La violencia machista constituye uno de los mayores atentados contra los derechos humanos y la habilidad de las personas, causa daño y sufrimiento a la vida de mujeres en el mundo e impide alcanzar los objetivos de igualdad. Según el informe de la ONU, revisión estadística del año 2012, una de las causas principales de muerte entre las mujeres de entre 15 y 44 años en todo el mundo es la violencia de género, con cifras similares a las muertes provocadas por el cáncer, los accidentes de tráfico o las guerras. Otro dato demoledor, según terminó González, es que 7 de cada 10 mujeres en el mundo sufrirán violencia física o sexual en algún momento de su vida. La lucha contra la violencia de género no es ni más ni menos que la lucha contra el machismo, contra la discriminación que las mujeres vienen sufriendo históricamente. Los roles sociales que se han ido estableciendo a lo largo de la humanidad han relegado siempre el papel de la mujer a un segundo plano, a una zona invisible y oscura de la sociedad que ha sido aprovechada para presentar a éstas como seres débiles que necesitan de la protección del hombre y, por tanto, como propiedad de éstos. La violencia machista es la representación máxima de esta desincueltad de género y hoy en día, en pleno siglo XXI, es un problema de magnitud social no sólo por el elevado número de víctimas, sino por las consecuencias gravísimas y daños que provoca en toda la sociedad. De hecho, hasta 1999 no se designó el 25 de noviembre como el Día Internacional para la eliminación de la violencia contra la mujer por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde entonces, los gobiernos han mantenido, en mayor o menor medida, líneas de trabajo para poder atajar el problema de la violencia hacia las mujeres. Pero aunque los esfuerzos han sido muchos y el desarrollo de leyes de protección también han sido grandes, las cifras siguen siendo terribles y deligantes. Nos referimos no sólo al número de denuncias y casos atendidos de violencia de género, sino también a datos que reflejan el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o parejas. 48 en los que llevamos de años, de agresiones sexuales, de mujeres que son vendidas y traficadas, de menores que perdieron a sus madres y familias destrozadas. Todos estos casos que día a día conocemos nos deben hacer reflexionar sobre los muchos daños que provocan machismo, afectando a familias enteras, a círculos de amistades, a ambientes laborales, en definitiva a toda la sociedad. El panorama sigue siendo devastador. Deberíamos preguntarnos, ¿son todos nuestros esfuerzos suficientes? La respuesta claramente en mí. Particularmente, el verano de 2015 ha buscado terribles fijas, no sólo de mujeres a las que su pareja decidió cercenar en la vida, sino también de hijos e hijas víctimas calladas, a los que su padre portaba de una forma brutal el hilo de la vida. En lo que va de años, a 48 mujeres, sus madres no dejaron que arrancaron su derecho a vivir. Lo mismo que trágica e incomprensiblemente hicieron con 44 hijos e hijas. No nos podemos permitir no actuar, mantenernos en silencio ante este escenario. Estamos en la obligación de actuar, ya que el silencio sólo beneficia a los profesores. Queremos recordar que sólo en el año 2014, 42 menores quedaron huérfanos y huérfanas por crímenes machistas. En este año, 2015, ya son 44. Pero es justo, precisamente para las víctimas, hablar exclusivamente de cifras, de números, ya que todas ellas, mujeres y sus hijos e hijas, tenían un rostro, un nombre, una vida, unas ilusiones, una familia y unas inquietudes. Todo ello perdido por voluntad de un hombre que se vio con el derecho de decidir sobre otras personas. Consciente de la necesidad de seguir la lucha por atajar el problema de la violencia entre las mujeres y conmemorando el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, las diputaciones de Andalucía proponen y se comprometen firmemente a impulsar un pacto político, social e institucional contra la violencia machista. Establecer los mecanismos necesarios para lograr una plena coordinación interinstitucional de calidad en las actuaciones contra la violencia machista, con el objetivo de unar esfuerzo en los protocolos, procedimientos, programas, bases de recogida de datos, protocolos de evaluación de riesgo de las mujeres y menores en situaciones de maltrato. Seguir trabajando desde la prevención, principalmente a edades tempranas, utilizando la herramienta de la educación a través de centros escolares e institutos para detectar indicadores de violencia, niños o niñas víctimas, familias que pudieran ser destruidas, y, sobre todo, para educar a las generaciones y futuras sobre un modelo igualitario de mujeres y de hombres. Continuar con la coordinación interinstitucional, no sólo con administraciones como la estatal, la autonómica o ayuntamientos de nuestras provincias, sino también con el tejido asociativo, organizaciones no gubernamentales, grupos de ciudadanos y ciudadanas implicados en la lucha feminista, en definitiva, con quienes hablen nuestro mismo lenguaje igualitario. Fomentar la participación de los hombres en las cuestiones que se diseñen, con la finalidad de hacer participación en esta muchacha igualitaria a la otra mitad de la población. Espargar las medidas, proyectos y actividades que persigan la igualdad real y efectiva entre los seres humanos. Crear cauces de participación, evitar el acceso de todos los grupos de población en el desarrollo de actuaciones. Trasladar a nuestras provincias, a través de los ayuntamientos, nuestra línea de trabajo, apostando por aquí en los municipios que establezcan medidas igualitarias y transversales. Desarrollar, dentro de las propias diputaciones provinciales, una red de actuación que pretenda la prevención de conductas machistas y la sensibilización social, todo ello desde la transversalidad con los distintos departamentos y ayer. Acostar por la prevención comunitaria, principalmente por el colectivo del pueblo. Y reforzar los modelos de personas, de hombres y de mujeres. Los modelos que deseamos para nuestra sociedad del siglo XXI. Un deseo que creo que he compartido por todos y todas. Porque estamos en esta tarde, y ojalá fuera hoy el último año y hubiera que conmemorar un día tan triste como el de este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia. ¿Alguna intervención o alguna opción a la iniciativa? ¿Has tomado la opción? ¿Te doy un día? ¿Has tomado la opción? ¿Te doy un día? Sí. Era aprobada por una unidad de la señora asistente a este pleno en manifiesto contra la violencia. Pese a incorporar a la familia de don Juan Luis Camachabello. El pasado 11 de la mente de 2015, traeció don Juan Luis Camachabello, funcionario de este excelentísimo ayuntamiento desde el año 1962, que ingresó como oficial mayor y en el año 1979 nombrado como secretario afirentano. Cargo que ocupó en la ausencia en el vacante de secretario, desempeñándolo con profesionalidad y dignidad con varias corporaciones municipales, a las que tuvo que asesorar hasta el día 31 de enero de 1993, fecha de su convivinación. Ha sido dispamilada la propuesta de la garantía por unanimidad de los señores asistentes a la Comisión de Hacienda de la adopción del siguiente acuerdo. Comunicar a la familia de don Juan Luis Camachabello es más sentido pésame de la corporación militar. La correcta audición, la soma audición, ¿recomina? ¿Pueda aprobada la represión corporativa a la familia de don Juan Luis Camachabello? Concesión de dicloma de gratitud a don Abel Moreno Borges, autor de Paso doble Peñarroya Pueblo Nuevo, y a don Manuel Montes Pira, autor de La Letra. El pasado 17 de octubre de 2015 tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Peñarroya Pueblo Nuevo la presentación del Paso doble Peñarroya Pueblo Nuevo, en un acto organizado por la Asociación Cultural y Patrimonial de La Letra. El Paso doble Peñarroya Pueblo Nuevo es el primero que se dedica a nuestra tierra y merece el agradecimiento de la ciudad a sus autores, don Abel Moreno Gómez, autor musical, y don Abel Montes Pira, autor de La Letra. La Comisión Informativa de Hacienda ha dictaminado favorablemente por unanimidad la propuesta de la garantía en el siguiente acuerdo. Conceder a don Abel Moreno Gómez y a don Manuel Montes Pira, autor de La Música y Letra, de Paso doble Peñarroya Pueblo Nuevo, el diploma de Gratitud de la Flora. ¿Alguna intervención? Sí, queremos hacer una propuesta, ya que efectivamente, tanto el compositor de La Música como el autor de La Letra van a hacer el tratamiento, por el que nosotros estamos totalmente en la buena, nosotros plantearíamos también que ese documento sirviese que en sí, que debiese también cumplir un documento de fundamento a la asociación cultural que ha hecho posible la elección de este pasodoro, porque fueron ellos los que encararon al autor, al compositor, a hacer pasos del pueblo, y de hecho lo hizo el tratamiento, es decir, que gracias al trabajo, a la labor y a la relación de la asociación con el tratamiento, hoy día hay un asociado que tiene un modelo de nuestro pueblo. nos ofrecería a la asociación del pueblo, que se debiese también un diploma, que era hecho posible, si no, desde luego, no tendríamos hoy que esperar ningún diploma, porque no nos habría hecho nada. ¿Alguna intervención con alguno de los grupos? Lo incorporamos también, que se haga extensivo también a la asociación. Pasamos a la opción, ¿de la vida? ¿Atención de la clase? ¿De la pena? Sí. ¿Atención de la ley? Sí. El reconocimiento del diploma de gratitud, la donada de Moreno Gómez, doctor del Placidoroque, y a María Puebla, y a donada de Montemira, doctor de la letra, se tomó el reconocimiento a la asociación cultural del pueblo rural, etc. ¿Diclo también? ¿Por qué? ¿Aprobación inicial de la ordenanza de transparencia, acceso a la información? La obligación de colgar a través de ese plato con o en su página web toda la información del consistorio. Por tanto, lo que necesitamos es el primer paso para dar cumplimiento a la ley, que es la aprobación de la ordenanza, que lo va a regular, y también se están haciendo los diferentes trámites con el RINSA, que es la empresa de gestión informática de la Diputación de Córdoba, para poner en marcha el portal de transparencia en la propia página web de la ley. ¿Alguna cuestión respecto a la ordenanza? Simplemente, me imagino que antes de publicarla se verizará, porque, como es una ordenanza, excesiva también a la Diputación, y ahí va a llegar a la Diputación y a la Diputación por el Ayuntamiento. Y al boletín oficial de la provincia debería hablar. Sí, una vez que ya sé que la aprobación fue el pleno, ya se revisa y se me diste, se incorpora y se me diste. Hay varios puntos que se podrían a lo mejor sumar, porque es una ordenanza que tiene la idea de la ley, ha sido una ordenanza, lo digo, en el contexto de Caracol, que se realizase, si hubiera sido ocasión o oportunidad de poder difundir, que no sería la palabra, alguno de los puntos, porque se va a la ocasión a ver que se vea la entendimiento, porque son frente a ir a la paz y no me parece. Vamos, vamos a pasar, que sigue en la cadena, que se queda en la fecha, que es lo que me parece que va a la ley. ¿Pasamos la votación? ¿Inteo de unidad? Sí. ¿A ti es un plan? ¿A ti es un plan? Sí. Queda aprobada la aprobación inicial de la ordenanza de transferencia, acceso a la información y reutilización. Manifiesto de Asafa, Córdoba, de apoyo a los niveles independientes y de baja producción. También se le ha hecho entrega a todos ustedes de manifiesto que ha sido remitido por Asafa, Córdoba, de apoyo a los niveles independientes y de baja producción. Y doy lectura a los acuerdos que han sido destacados por la discusión informativa de Hacienda por una librería. Los acuerdos son los siguientes. De la propuesta de la Junta de Andalucía, que a través de la Consejería solicita una de las Junta de Andalucía, que a través de la Consejería de Arquitectura, Resca y Desarrollo Rural, con administración competente, apoya a Bolivar en pendiente y de baja producción, incluyendo una viola de edad dentro del marco de PDR, en condiciones similares a las que existían en el 2003, a la mayor prevedad posible. Al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para que proponga que las próximas conferencias sectoriales dentro del marco legal, y antes del 1 de julio de 2016, como se acordó en la conferencia sectorial de enero de 2014, una previsión de los sectores perfectores de ayudas acopladas, y se considere a Bolivar en pendiente como perfector de la misma, debido al riesgo que supone el abandono de su casa rentabilidad. Sí, es una moción genérica que ha enviado a Córdoba, a todos los políticos de todos los municipios de la provincia, para mostrar el apoyo a los IBA, y fundamentalmente a los IBA en pendiente, que tiene mayores dificultades para ser guiado. ¿Alguna cuestión? Sí, veo que se ha aclarado más o menos la conclusión, pero aquí se va a decir esta moción, donde se nos pide que nos subimos, nos hubiera gustado que se especificara la comarca de Guayato, cuando hablo de marcas portuguesas de la Sierra, la atención a la comarca de los pedroches y a los partidos de la subjetiva. Lo que imaginamos es que se refiere a la comarca con una tecnología geológica, que no política o no administrativa. Nosotros, en ese caso, sí. Pero todavía no habría que especificar lo que no creer en la comarca, refiriéndose a la geología. ¿Sí? Sí, nosotros tenemos apuntado también el hecho de que apareciese la palabra guiado y que aparecen pedroches. El Sierra es el médico, el Sierra es todo la policía. Pero ya que aparece pedroches, nunca aparece también guiado. ¿A qué es usted? Sí. Sí, pedroches, no únicamente somos también nosotros, pero política, administrativamente, nosotros somos un barrio, porque no hubiera apuntado y se hubiera especificado en la comarca de barrio. Yo creo que si se da la propuesta de Asaja no me lleve. Sí, en el ámbito de la cosa de la agricultura siempre se cuenta, pero no sé cómo vemos el barrio. Gracias. Bueno, bueno, gracias. Queda aprobada el barrio El proyecto de Asaja, Córdoba, de apoyo a los rivales pendientes y a las producciones. Moción del Grupo Municipal Izquierda Unida por una sociedad libre de violencia de género. Esta moción ha sido dictaminada por unanimidad de los señores de la asistente a la Comisión Influencial. Le damos la palabra a la profesora Izquierda Unida para que le instale. Sí. Bueno, como no es muy expensa, lo vamos a leer porque es más clara y no se puede presumir nada. Bueno, el Grupo Municipal Izquierda Unida por esta decisión, por una sociedad libre de violencia de género, por la exposición de la Comisión Influencial. Desgraciadamente, un año más comprobamos cómo pesar de que teóricamente la violencia de género es fecha clara desde todos los ámbitos, es una lacra endémica que nos sigue golpeando. Desde que comenzó la crisis, la violencia de género ha ido aumentando día a día y la violencia institucional soterrada que se ejerce contra las mujeres a través de los reportes presupuestarios, la disminución de las pocas políticas de violencia que ya existían, junto con la imagen discriminatoria y posificada de las mujeres, se sigue ofreciendo con un cargo de cultivo que fortalece la desigualdad y la violencia, que son elementos inseparables. Luchar contra la violencia de género requiere medidas específicas y especiales que proporcionen a las mujeres elementos de prevención y protección para las mujeres y a la sociedad con ciencia y cultura política para rechazar todo tipo de violencia y particularmente la violencia sexista. En muchas partes del mundo las mujeres se encuentran en una situación insostenible de negación de derechos que las oculta, las empobrece y que las sitúa en contiguos riesgos incluso institucionalizados, de violencia extrema, de explotación sexual, de agresiones, violaciones, asesinatos y ejecución. En nuestro país la debida conservadora y patriarcal hacia posiciones políticas regresivas de recortes y recursos de protección social y en programas de igualdad sigue poniendo de manifiesto aún más que la lucha contra la violencia de género es en definitiva la lucha contra la igualdad entre mujeres y hombres. Por todo esto expuesto, el pleno del Ayuntamiento exige que la violencia por las mujeres sea eliminada definitivamente de nuestras vidas, de nuestras ciudades y de toda la sociedad y para ello es necesario adoptar los siguientes acuerdos. Uno, que frente a la crisis económica del Ayuntamiento de Peñarro del Polo Nuevo centro su esfuerzo y recursos económicos materiales y manos en consolidar la igualdad y la no dirección de género a través de planes anuales que tengan un reflejo específico y generar el esfuerzo en el presupuesto municipal. El Ayuntamiento de Peñarro del Polo Nuevo se compromete a que tanto a través de los objetivos que se adopten en el informe del impacto de género, así como a través de las propias consignaciones presupuestarias no inferiores al 5% y adoptadas de forma transversal desde las delegaciones municipales, se aborden programas destinadas a la prevención, sensibilización y actuación contra la violencia de género, destinando estos fondos para acciones directas y estructurales, instar la modificación de la Ley Oránica 1-2004 de medidas de protección íntegra contra la violencia de género para incluir todas las formas de violencia de género y al traslado del esfuerzo a los gobiernos de la acción, a todos los grupos parlamentarios del Congreso y a la Consejería de Igualdad de Política Social. Evidentemente que si presentamos esta moción también en Peñarro, por desgracia este pueblo ha padecido esta lacra en algún momento en su punto más trágico y sabemos, nos consta, que desde luego existe el maltrato en nuestra localidad y con eso debemos de actuar desde el Ayuntamiento, con esto, todos los esfuerzos posibles que previenen. Son una aclaración que lo comentamos en la Comisión, la referencia al 5% es la del área de igualdad, de lo que quedamos en la... Bueno, si me imagino que, bueno, creo que se exige la Concedería de la Mujer, esta igualdad, el 5% es la que tengo que, igual, me voy a alcanzar las pertorcidas de esto. Pero entendemos que ya tiene esta asociación, mi mamá, de ahí. Efectivamente. ¿Alguna intervención respecto a la moción en la unidad? Pues pasamos a la opción. ¿La unidad? ¿Sí? ¿La de la unidad? ¿Sí? ¿La de la unidad? ¿Sí? ¿La de la unidad? ¿Sí? Moción del Grupo Municipal y que lo guía por la memoria, justicia y reparación de la justicia del régimen franquista y para el cumplimiento de la ley de memoria histórica en la ciudad? Esta también ha sido encaminada la Comisión Informativa de la Hacienda por la abstención de uno de Izquierda Unida, dos UDPN, cuatro partidos socialistas favorables y las dos abstenciones del Partido Popular. Gracias a la palabra, doctor. Pues irnos un poco en situación en la que nos afecta esta moción sobre la política histórica. Uno de los lugares más codiciados por su detrás, según su llevado, la conquista de la Gran Civil, fue el Víctor de Pueblo Nuevo, como punto de tratamiento, dada su reserva de carbón, así como toda la Comunidad. Nuestra libertad, gobierno republicano, democrático, sirvió de acicate, de estímulo para que muchos pueblos próximos, es humano. La clave del control republicano estuvo en la cabecera línea de la Guardia Civil de Cabello Rondo. Aquí, actuó rápidamente el Frente Popular y se logró el Comité de Defensa, presidido por nuestro alcalde, siendo lo de la Guardia Caballero. La dinamita de la mina se había depositado en los ayuntamientos y los miembros ocuparon el casillo de Pueblo Nuevo por fines de tratamiento. Entre 1937 y 1938 se arrepentidieron los combates y, por lo tanto, la muerte. Pero, nada más prudenta que la poco implementada batalla de Villarroya, quizá la última batalla de la Gran Civil, en un frente que un poco venía el pueblo de la Comasca, que tuvo lugar de enero a febrero del año 39, donde la ofensiva de la República llevada a cabo por el general Vicente Rojo, para distraer la invasión franquista de Cataluña, depositó a Tierra de Cabello. Treinta mil bajas y ocho mil muertos. Se sembraron de ellos en otro campo. Peñalos de Pueblo Nuevo perdieron dos tercios de su población. En 1940, en la cagada de guerra, cayeron Peñalos ante el piquete de ejecución, cuarenta y siete presos republicanos. A todos los incluye la causa general de intervenir los sucesos del pueblo en 1936, sin olvidarnos de los presos que murieron recién acabada la guerra en los campos de concentración de Basequillo a la República de López. Ahí mismo tenemos un recuerdo que es un solo borrito en un edad cementerio de nuestra localidad, que conmemora a las víctimas donde se abraza, caídos por la libertad y la democracia, recordándonos a las ochenta y nueve víctimas inscritas entre los años 1936 y 1950. Ya han pasado ocho años desde que el Congreso de los Diputados aprobó la ley 52-2007, el 26 de diciembre, por la que se reconoce que amplía el derecho y se establece medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia de contra la guerra civil y la ley 52. En ese exceso, efectualmente, la obligación de las instituciones públicas a la partidora de la advención de conmemorativa de salvación, personal o colectivo, de la subvención militar, la guerra civil y la reacción de la ley 52. Hay que tener en cuenta que en nuestro municipio, la promulgación de la ley, parece hacer lo que ha ido solo a una obligación que nos compete y que debería ser firmes para cambiar la luna de las calles que todavía son en nuestro régimen. Así pues, considerando que los valores actualmente compartidos para prohibir una concluencia pacífica, injusta, exige porque quiere demográfica y pedagógica alimentar esta preparación, esperamos el apoyo del resto de los grupos partidos municipales a la presencia de moción. Por eso, el 10º día de Peñabero por lo nuevo, precisamente en esta fecha, que recogiendo las demandas de asociaciones y ciudadanías que justamente los reclaman, estamos al ayuntamiento, de Peñabero por lo nuevo que adopte los siguientes acuerdos. Primero, el término de este ayuntamiento condena el vuelto de Estado de 1936 y a partir de franquista es su siguiente. Por el daño que abusó a cada persona inocente de la ciudad y en marca, así como a aquella que sostiene el castigo por defender los valores de la democracia, el pluralismo político, la solidaridad, la libertad y la bondad. Segundo, el cumplimiento de la ley 152-4-2007 del 26 de diciembre, que expresa actualmente la obligación de las administraciones públicas, la retirada, de las lenciones cooperativas y normativas de desastación, personal colectivo de la solidaridad militar, la guerra femenina y la presión de la lecedura, se amplía efectivamente las denominaciones de las calles que aún prevé por este sentido. Tercero, la realización de homenaje a la décima de aquel régimen en nuestra comarca, eligiendo un lugar de memoria para que se recuerde a los asesinados y empresariados y a sus familias, que también sufren injustamente una represión. Cuarto, crear una misa de la actitud y dar un proyecto de entretenimiento y apuntes con las asociaciones culturales, colectivos sociales, los partidos políticos, representantes de la comunidad educativa, investigadores y a esas personas que quieran formar parte del intento por recuperar la memoria que hace silenciada y hallada de la ciudad, para dar voz y visibilidad a todos los temas relacionados con una parte de la historia que permanece muy silenciada entre nuestra población, habitando en su observación un espacio concreto en la muda del aislamiento. Quinto, eliminación de todas las franquistas del Ministerio de la Vivienda en fachas de los edificios y las lluvias. Sexto, este ayuntamiento hace una contención explícita de franquistas con motivo del boleto aniversario de la muerte del Estado, Francisco Francisco Franco VII. Dar traslado de estos acuerdos a los bibliotecías de España en las asociaciones y colectivos de memoria histórica y democrática de nuestra región y fomentar actividades institucionales con dichas asociaciones y colectivos para recuperar la memoria sobrana, gráfica y vital que pueda dar todavía al futuro. De acuerdo, un ente de atención respecto a un tiempo. Un poco, un último tiempo. Nos vamos a tener la fe en la unción. En primer lugar, porque sí es que estamos hablando de que la muerte ya ha aprobado, o sea que estamos hablando de que la muerte ya ha aprobado, y estamos hablando de que la muerte está en España para que se busque la ley de la muerte. Pero sí bien no podemos aceptar la mayoría de los puntos porque creemos que no olvidemos de generar un esfuerzo en crear el mal ambiente, entre los ciudadanos, la vida y la vida, pobrecilla y la lente. Y lo que necesitamos es estar unidos y un esfuerzo para generar todo el medio de nuestra familia, porque no podemos dedicar a su amistad. Gracias. 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 Gu兄弟 cosmoteizo. Ens vezes la recaudación puede vivir porque según los direccios municipales se saddlean 51 expedientes con fecha de 17 de febrero o marco yaero ya es que no sabemos yo en qué en la lienta cuatro pues volvemos a tener un ahorro generado de las tasas y y precio público de de estos 32.000 euros, en el agua dice que tenemos más derechos reconocidos, que en el año anterior el ciudadano tiene en cuenta que hay cinco padrones de recuerdo, que es lo que tiene que haber puesto, que en otras medidas, por el lado del ingreso, pues sí que hay un ahorro tremendo, en vez de poner que son derechos reconocidos. Y luego en los gastos, yo voy a abordar lo dicho anteriormente. Porque yo no sé si a lo mejor se han producido las jubilaciones que dice que estamos aquí, pero dice que a lo largo del año 2010, y sobre todo en el último trimestre, pues ha tenido lugar una mutación de un funcionario, en este tercer trimestre, se ha tenido una incapacidad permanente a dos trabajadores laborales, se ha producido la mutación de un funcionario y de un trabajador laboral, en este formato, son exactamente las mismas personas y con las mismas características que se jubilaron en el último trimestre, del segundo trimestre del 2014. Sinceramente, el que se pasé en ese tipo de datos, esto tiene un nombre, y yo le diría a la alcaldesa que hiciese un informe a la Junta, me entiendo del trabajo que no ha realizado el sector aquí con un territorio, porque, desde luego, pobrecito el ayuntamiento le ha dejado. Aparte de que no ha dado toda la información que tiene que dar, se abre a no dar ni siquiera el cuadro del ayuntamiento. A día de hoy todavía no se presenta en este ayuntamiento, ni el grupo político, el ayuntamiento que tiene que estar. Pero dice que a continuación se ponen los datos relacionados con el ayuntamiento a 30 de septiembre del 2015. A continuación, pero a continuación no hay nada. Y además, le iba a decir que la deuda viva a 30 de septiembre del 2015 se sitúa un 10,81% por debajo de la de 2014. Y es que no hay deuda viva, es que cuando nos vamos a dar los datos que ha mandado al ministerio y que ha sacado el ordenador, la deuda viva del ayuntamiento hay 0,0,0, que lo veremos ahora en la discusión presupuestaria. La deuda comercial pone que hay un informe por parte de la tesorera y que está además de la deuda comercial total y que está creando el informe de monosidad. Bueno, el informe de monosidad es que la deuda comercial se presentó en este periodo del último mes. Bueno, yo pediría al alcalde que mirase el cuadro que ha presentado el señor alcalde con el informe que presentó la tesorera y que no coinciden en los números. Es decir, el señor alcalde está matando al ministerio con un dato de monosidad que no coinciden con el informe de monosidad que se ha contado el pleno que no ha pasado. Y concluye diciendo lo que hemos querido decirlo. De todo el año que se ha faltado se puede concluir en relación a función del ahorro del principio del 2015 que está hablando de ingresos. Que los gastos del plan de ajuste prevían un total de ahorro y la medida de ingreso para el 2015 de 1.350.000 euros. ¿Qué pasa? Que no hemos ahorrado de ingresar 1.350.000 euros en el presupuesto. Y ahora, los gastos dicen que había previsto uno de ingreso o sea, disminución de los gastos entre 153.000 euros y que el ahorro suele estaría en 192.000 euros. Esto está clarísimo que es importante. Si se viese en un ministerio de la misma modal automáticamente le tendría que ir en un gran desacimiento de ley. y de actuación de la democracia del ministerio. Así que, antes de que se dé cuenta que nosotros que en algún momento que era lo que había hecho, se van a dar un desacimiento porque esto es una de las horas. Esto lo han ido cumpliendo en los cuatro últimos años. Pero ahora ya que ya está abordando el ritmo pues se abierta por parte del ayuntamiento de lo que he hecho que hay. Y lo del tema del cuadro financiero bueno, es que la deuda que el deudamiento es superior a los tres millones de euros. Que el que diga la deuda de que tengamos la información de lo que hay de un millón y veinte y medio millón va a ser completa y una deuda deuda que está ahí y que todos tenemos que tener el conocimiento de a qué se debe. Y que medida además, deuda, de deudamiento. Y estoy hablando de deuda comercial que serían dos millones de euros. Vamos a ver si tenemos suerte y yo de verdad que me alegro por el gobierno y por el encuentro por todo el mundo. En este hombre para otros sitios. Pero si le vino y pedimos que se haga un comunicador a la Junta de Abierta de la defacta que ejecione la intervención del ayuntamiento para el señor presidente de la Junta de Abierta que se comprobaron. Es que no ha dado ningún dato muy verdadero. O sea, se han inventado los datos. Bueno, es funcionario público y eso es un hombre. Y además puede poner el entredicho a la orden y de gobierno. Con lo cual, yo creería que se tenga un dato. Y vamos, por no volver a insistir ahora en el informe del siguiente punto. Bueno, que se cree como se ha entregado el entanto del mintiendo pero con la hoja que hay en el prestado que le he hecho la misma en su desglose de deducción del presupuesto al tercer trimestre y a la coca. En el resultado de la febrera que se ha entregado el ayuntamiento los ingresos financieros son 6 euros y los gastos financieros son negros. Por lo cual, la necesidad de la febrera que tiene este ayuntamiento son 5 euros. Hombre, se puede soportar y esto se ha levantado bien, ¿cierto? Falta los datos de cumplimiento del techo de gasto porque ni siquiera se ha referido a ello. Y la deuda viva, pues si se abre la magia de la que nos ha entregado son todos 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bueno, en la última deuda viva al 31 de diciembre de 2014 tenía 399.385 euros. Pero es que si nos vamos al remanente del ayuntamiento el remanente negativo del ayuntamiento a 1 de enero de 2015 era de 1.200.000 euros. El remanente queda en un millón un euro. ¿Sabes qué remanente tiene el ayuntamiento ahora mismo? 2.73.000 euros positivos. ¿Y por qué cómo se ha asomido 3 millones de euros en lo que llevamos de año? Es que eso es un tratado como más adelante. La verdad. O sea, de un remanente de menos 1 millón a un remanente de 2 millones positivos y esto digo que no está que viene de atrás. Porque si nos vamos al año anterior a diciembre es que resulta que el remanente del ayuntamiento era de unos 3.900.000 euros. Y la nueva anterior en el ayuntamiento la hay asombrieron no sabemos cómo tocaría más de 2 millones de euros. Nuestra propuesta es y por el bien además de de toda la población incluido el gobierno que la Cámara de República auditó el 2012 en este ayuntamiento que se solicite por parte del gobierno una auditoría de 2013 de 2020 y de 2020 porque desde luego las cuentas del ayuntamiento tienen que ser cualquier cosa y eso podríamos decir tendrá su problema para que quien no quede que lo que realmente tiene el ayuntamiento y difícilmente se va a poder preciar la nada si no se sabe realmente lo que se tiene y esto y esto desde luego nos evidencia que no sabe nadie qué es lo que nadie es. A mí me hubiera gustado que él hubiera estado para dar explicaciones para que cada uno tiene una competencia y lógicamente el interventor es el que manda los informes al ministerio y al alcalde que no es el que la obra los informes por tanto sabrá lo que lo que lógicamente los informes lo hemos analizado y alguna de las cuestiones que usted ha planteado se la hemos comunicado que no compartemos lo que recopía el informe. Lo que nos queda ahora mismo en la línea inmediata es ser optimista cubrir su plaza lo más rápidamente posible y que tengamos toda la suerte del mundo y nos venga una persona con capacidad suficiente para resolver los problemas que hay ahora mismo en la intervención y que es fundamental lógicamente para los niños. El buen funcionamiento del gobierno y no le hemos comentado que al oído de su intervención este equipo de gobierno solicitó en el mes de septiembre que recopar a la Cámara de Cuentas que audite las cuentas de este ayuntamiento del año de 2013 o sea que es una solicitud que está hecha en el mes de salida en la que se solicitaba al Parlamento de Andalucía que comentara a la Cámara de Cuentas en llevar a cabo Yo no sé si usted sabe que solicitar la auditoría de la auditoría de competencia de la alcance de la Cámara que lo tiene mandado porque lo incorpora en el 2015 y si me permite yo le preguno de que el gobierno no tenga nada que lo manda el director no hay mucho eso y eso que no tiene la responsabilidad de la auditoría de que van todas las cosas en el mundo porque aquí se tiene que ver la responsabilidad de aquí el gobierno y si la persona que está retrocediendo sus funciones no la ha ido a la relación correctamente usted ha sido de acción de funciones desde el momento que no lo estoy conseguiendo de que le hagan un punto financiero dentro de un momento de que no hay financiero que no hay en la policía y creo que hay un problema más que suficiente y evidente de la infancia que el director está haciendo desde ese momento nuevo que es cierto pero que es que ya advertimos a Julio que se va a presentar los datos porque aún nos dejaron fe y la realidad ya es que no ha venido no a la canción sino a confirmar lo que hay entonces me parece que es cierto que usted le ha pedido que se audite pero creo que el director no y si y si lo ha pedido pues yo no creo que el marco no tiene que cometer ninguno que se haga y se incluya en los indicios porque eso es bien para que no hay que eso no hay que pagar el tiempo la alcaldía tiene que contestar a solicitar el Parlamento de Andalucía para consultar el Parlamento de Andalucía a los señores que nos pidieron el Parlamento de Andalucía y se ha seguido el procedimiento del propio Parlamento que nos ha dicho que sigamos por lo tanto lo hemos solicitado siguiendo el Parlamento que establece la gestión de la propia Cámara de Cuentras y en respecto a la responsabilidad como usted sabe la última ley de reforma local le da hace que los interventores de los ayuntamientos tengan dependencia directa del Ministerio de Hacienda por tanto la responsabilidad de lo que firma el interventor es el interventor y no lógicamente del alcalde el alcalde tendrá responsabilidad en que asustaría o no asustaría pero en lo que firma en lo que responde su informe no tiene responsabilidad del alcalde sino lógicamente quien lo firma que como usted dice será el secretario público y no el alcalde con la toda responsabilidad la última es el siguiente del señor del presidente por eso no va a seguir en el ayuntamiento por eso no va a seguir en el ayuntamiento esa es la responsabilidad que haya hecho un informe denunciando el mal trabajo que está haciendo sino porque voluntariamente supongo que se habrá ido para donde vea la responsabilidad porque le hemos hecho continuas referencias de que lo compartiamos los criterios que estaba llevando a cabo su modo de proceder y ha hecho motivo por el que se ha casado de estar en este ayuntamiento si no conoce la nota del régimen interno en este ayuntamiento la conoce por decirlo me refiero a la junta que es el tutor de Fernando en este ayuntamiento esperamos que te alegro vamos te alegro porque no no puedo esperamos que se haga bien pero no bueno el siguiente informe que se da cuenta es para la ocasión del descuento no sé si alguna intervención le puso al mismo y el tercer punto por la urgencia que se incorporaba era la moción que presentaba de Peña respecto a pobreza energética tiene la palabra los representantes de Peña para que la vean hemos hecho una copia para que cada uno de los grupos ¿pueden sentarse medias para la lucha contra la pobreza energética y la protección de las personas y familias en riesgos sociales en el principio del territorio de la provincia. De cuestión de motivo. La pobreza de la situación es una condición socioeconómica de la población que no puede acceder o carece del producto su suficiente para satisfacer la necesidad de física y psíquica básica que permita un adecuado nivel y calidad de vida, tal y como la alimentación, el vestido y el bien. En países que se ha hablado como nuestro, además, ha aparecido otra forma de pobreza, la pobreza energética, que se refiere a la incapacidad de los hogares y se refiere a facturas mínimas de servicios del técnico para sus necesidades básicas, como sería mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud. Se trata de una realidad que está golpeando con dureza en España, donde están aumentando los casos de la barriónica. Todas las personas que sufren esta situación son personas en riesgo de cruceo social. Según la autoridad, España tiene entre un 25 y un 40% de personas en riesgo de cruceo social. Los pueblos del municipio de la mitad sur de la península encabece la lista de los riesgo de pobreza en España. Un estudio del Instituto Nacional Estadístico, basado en la prensa de calidad de vida de Andalucía en 2012, establece el riesgo de pobreza en Andalucía en un 31%. Causas y efectos de la pobreza energética. La plataforma con un nuevo modelo energético establece que la causa por la que se agrava esta situación en España es la alta tasa de desempleo que parece nuestro país, las bajas rentas anuales que no parece que vayan a mejorar en mucho tiempo y los altos precios de la energía, que van en aumento, con un incremento del 50% del gasto en hogares entre el 2006 y el 2012, según el propio Instituto Nacional de la República. Según los datos de los valores de sostenibilidad, este problema afecta ya a 4 millones de personas en España. El estudio establece, entre otros, que una familia con cuatro miembros, dos adultos y dos niños, con ingresos por debajo de 3.900 euros por persona al año, estarían por debajo del lugar de pobreza. En el estudio se presta también atención a la variedad de edad y se observa que los grupos más desfavorecidos son las personas menores de 16 años y los mayores de 65, siendo en un 24,3 la tasa de pobreza para los niños menores de 16 años y en un 29,6 la de... Según estimaciones de este propio observatorio y del Observatorio de Sostenibilidad, España es el cuarto país de la Unión Europea que más grande va la energía, cuyo gasto presta imposibilidad el uso de calificación y provoca entre 2.300 y 9.000 muertos prematuras al año, entre personas mayores o enfermos. La pobreza energética podría estar siendo causa en estos momentos de más muertos prematuras que el occidente de tráfico de cartera, siendo los más afectados de los niños y los ancianos de las capas más desfavorecidas. Un país donde las grandes compañías eléctricas hacen colosales negocios a costa de sufrir a otras personas más protegidas, provocando con los cortes de suministro su expulsión social y cometa extrema, no existe legislación que proteja a los más desfavorecidos frente a las poderosas y protegidas eléctricas. En peleador del problema, la situación es dramática. Más de mil familias tienen problemas para pagar la factura eléctrica. Solo Endesa ordena unos 200 cortes de suministro eléctrico al medio de peleador del problema. El importe y medio de estos recibos que no pueden pagar está en torno a los 40 euros a mi. Desde el 20% consideramos que el suministro de los servicios básicos como la luz, el agua o el gas tiene que ser un derecho y no un privilegio o un acto de calidad. La pobreza energética es un problema social que afecta a muchas personas en nuestro pueblo y que sobre todo en estas épocas del año con el inicio del invierno y la bajada de las temperaturas tiene que sobrevivir incluso sin agua, sin luz y sin calor con el que protegerse del río. Tiene que haber la voluntad política necesaria para hacer justicia social y así favorecer las mejoras y las condiciones de vida de quienes peor lo están pasando. Hay que diseñar una línea de ayudas para contrarrestar los efectos de la pobreza energética. Es imprescindible ser sensible a la situación que muchos de nuestros vecinos le tienen parecido. Es responsabilidad de esta cooperación local y está obligada a garantizar que ninguna persona familiar de la situación de la gente social se vea preparado de suministro de servicios básicos como la luz, el agua o el gas como mínimo en los 5 meses de frío noviembre y marzo. Por todos los puestos sometemos a la consideración del pleno los siguientes acuerdos. Primero, el agrar un plan con la pobreza energética que permite identificar, prevenir y corregir las situaciones detectadas y acreditadas con los servicios sociales competentes. Uno, uno. Crear una partida específica del presupuesto del 2016 para hacer frente a las situaciones de impacto por familia y situación de emergencia social para que tengan cubierta las necesidades mínimas de luz, agua y gas. Uno, dos. Estargar un protocolo de colaboración con Cáritas y con Roca para que entre todos consideramos que ninguna familia sufra que le arroja por luego la evidencia del gobierno en su casa. Uno, tres. Crear el bono social para aquellos hogares con poder adquisitivo reducido o en riesgo de expulsión social estableciéndose en una recuadernal e impidiendo el poder de suministro a la familia. Uno, cuatro. Difundir la razón de identificaciones que ofrece las compañías críticas y de servicios a parados, pensionistas y familias numerosas que pueden ver reducido su costo en un 20% Segundo, realizar las gestiones oportunas para llegar a un acuerdo con las compañías suministradoras para que no se produzca ningún corte de suministro con el pago, exigiéndoles comuniquen a primero tener la elevación de posibles cortes que tengan previsto en la ley. Tercero, solidar al Junto de Andalucía para que elegirle al respecto y no permita que ninguna compañía suministradora de servicio básico pueda proceder al corte de suministro sin la autorización de la administración competente o repudente. Y cuarto, instalar por bien y centrar a que elegirle en favor de los consumidores y no de la grande empresa, garantizando que la tarifa nuestra mujer de mercado y estableciendo precios sociales, bajando un IVA de 21% a un IVA reducido para este servicio y prohibiendo por la ley el corte de suministro a familias que tengan una situación de vulnerabilidad social acreditada por los servicios sociales. Una tarifa social en función de su ingreso y no ordena de mercado y lo más importante, que no haya corte de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentran en situación de pobreza energética, financiando la diferencia de la tarifa social y el consumo a través del presupuesto general del Estado. De acuerdo con los acuerdos aprobados a todas las asociaciones y colectivos del municipio para su base en conclusión a la Bancos Unidad y la Constitución y la Junta de Andalucía a la Consejería de Industria y Hacienda y al Gobierno Central al Ministerio de Industria y al Ministerio de Hacienda. La documentación de las solicitudes para la bajada del 20% va a acompañar a esta moción a la Secretaría y a la Secretaría porque creo que desde el Ayuntamiento y el Instituto de Político podemos hacer una labor importante porque es que automáticamente se solicite la reducción del 20% para cualquier familia que esté embarada para cualquier persona en el año de 60 años que no hubiera más de 720 euros y para la comunidad en el año automáticamente la reducción. Con lo cual podemos mejorar de entrada ya muchísimo y esta información yo creo que no la viene en la mayoría de la ciudad. Esta es la opción que presentamos para el estudio y el subitimiento a la coerción de la parte interna. Sí, estamos de acuerdo totalmente si los datos son reales. ¿Los datos lo han facilitado la empresa que lleva la gestión desde ese final? Desde luego nos parece a mí en concreto me parece horroroso 200 cortes al mes que no agradecer por lo tanto directamente a la que con las medidas que se han usado. Nosotros siempre hemos defendido mucho tanto localmente como general que lo que hay insta al gobierno central a que nacionalice la eléctrica y si seguramente sería un argumento que se ha aumentado los datos de la luz pero más que nada he defendido a lo que estaban pagando de la cita de la renovación ahora por un gobierno donde se temía la gente que no estaba a funcionar por lo que van a esconder y eso no es que eso que no suba tanto por el consumo de la luz como para el paciente que estamos. En tanto pero todo lo supeis aquí simplemente se ha hecho un rey de la luz. En el que hay parte del gobierno no estamos de acuerdo en el tema de la renovación nosotros defendemos la renovación a lo mejor la forma de incentivo que tienen la renovación cuando se aprobaron en la corrieta que saben que quien está pagando el incremento del 50% no son las eléctricas que saben para el cliente en los brazos de los dos años de la renovación la fachada de los ciudadanos vecinos y la fachada de los vecinos que les damos a la casa mientras que la compañía eléctrica está repartiendo dividendos millonarios todos los años con la oposición de los gobiernos de todos entonces lógicamente no comparto de la renovación pero que hacemos mención a 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 favor de los usuarios. Independientemente del sabor de otro tipo de medidas, lo que es el buen social sí que se puede establecer por parte del Ministerio como ley y a todas las familias que no alcancen un mínimo de ingreso. Esa modificación no porque la Ejecutiva quiera darle una migaja, sino porque el Gobierno por ley tiene una reducción en el recibo de luz. Y además que tenga prohibido tener al talento y cortar la luz, porque es que me parece una verdadera relación de que una compañía eléctrica a la que le estamos llenando los bolsillos, por un impago de un mes que no lo disputan en los bancos, es porque los bancos para que si quedes con tu casa tienes que estar tres meses sin pagar la hipoteca y por un mes que no sepa la reducción de la luz automáticamente porque es un día. Me parece que eso que tiene que haber una comunicación clara que incluida esa barbaridad, sobre todo lo que es el estudio, porque bueno, en verano no necesita uno tanta luz ni tanta energía, que es una realidad y esto no es una enfermedad de agobia. En este pueblo hay personas enfermas que están en su casa con una manta en un sofá y una de las personas que regresan. Y eso es imprescindible. Y es que está muy cada vez peor. Es decir, que no es que esto digamos que se está poniendo un premio, sino que es por desgracia para ver esas situaciones, porque la gente o come o salienta. Y claro, no me parece que sea un tanto como lo que viene. Antes de darme una palabra a los resultados de la sociedad socialista, una acción. Yo creo que si somos europeos, somos europeos para todos. Por el tema de la renovable. Hay continuos informes de la Comisión Europea en la que dice que el gobierno de España va en contra de lo que va a hacer todos. Y es que estamos en unos tiempos en los que hay una acción importante por la manera que ya renovarlo. Y esto es algo que yo creo que no se puede poner en cuestión. Independientemente de que haya que ver la forma de derivarla, pero es lo que es la pregunta que tiene que ir. ¿Qué tiene que ir? ¿Qué tiene que ir? Gracias, señorita. Bien. Lo primero que quería decir es que nosotros vamos a apoyar sobre esta misión, sobre cualquier tipo de iniciativa que se adopte para ayudar a las familias que están pasando mal y que por desgracia en los municipios son muchas. Tiene que estar apoyado por nosotros. Pero solo quería hacer dos aclaraciones. En el tema de, en el punto, cuando hablan de crear una partida específica de emergencia social, le quiero comentar que ya sí que esa partida de emergencia social probablemente hable insuficiente. No digo que no. Todos los recursos que se van a colocar son pocos, sobre todo cuando la necesidad de su derecha. Pero existe una partida de emergencia social en el presupuesto del ayuntamiento con la que se atiende a pago de suministro, de la entidad ambiental y de otras cosas cuando esas partidas se han dado ya, se han finalizado, se han agotado. Y otra cuestión es el punto 1 o 2, comentarle que también existe una comisión creada entre el ayuntamiento de Peñaroya, Caritá, Cruz Roja y Virgen de la Rosa. Existe una comisión que mantiene sus reuniones, que conoce absolutamente los casos a los que tiene acceso a la concedería que está del ayuntamiento, que no son todos. Evidentemente habrá muchos casos y muchas situaciones de emergencia que se están produciendo en el municipio y que no tenemos conocimiento. Algunos incluso hemos llegado a nosotros antes de que ellos lleguen aquí, hemos tenido conocimientos por familiares, por amigos, de situaciones que están viviendo familias y hemos hecho todo lo posible para que se acerquen al ayuntamiento, pero hay muchísimos casos que evidentemente y tenemos conocimiento a nosotros y no se tiene conocimiento desde los servicios sociales y familiares. Pero simplemente comentar eso, que ya sí es una comisión creada y que estamos trabajando de forma coordinada, que cuando el ayuntamiento, creo que su ordenanza se lo calcula, porque en un momento dado no se pueda, por miles de motivos, que no se pueda tener determinado paso, se recubre a probar, se recubre a caritas para que sean vivos que puedan cubrir esas necesidades más urgentes de qué cosas que están pasando con las familias de las familias y de las familias. Sí, ha llegado un punto donde no es crear una partida específica para este tema, no una partida específica de emergencia social, que sé que existe nada menos otra cosa, porque la creé y la noté con muchísimo más dinero del que se dotó todo por cierto en los últimos presupuestos. Estoy hablando de una partida completa y específica para hacer frente a esta reunión. Y creo que además debe ser así, porque, aunque efectivamente, el Gobierno del Partido Popular estableció un protocolo que le decía que resolvía todo el problema social que tenía el pueblo, lo que realmente hizo es publicar en los sentidos que este ayuntamiento le daba caritas de 2.000 euros todos los años, y que ayudaba entre otras cosas para hacer frente al pago. Dependido de la luz, 50% de la luz, 50% del ayuntamiento de vida. Luego, esa comisión, yo me dio a usted y le daba tanto como caritas, como caritas está ahora mismo pasando a los demargos que tienen un uso deuda financiera con este ayuntamiento, un demargo que han hecho a personas que les contaban algo. Y si mismo el mandejo, la semana pasada, que tuviera una persona en este ayuntamiento, que ya no se le pagase la luz y no se le ha pagado para que este ayuntamiento. Y han tenido que pagar, o que le contaban la luz, el día 23, por lo que han podido recoger desprecimiento. Porque cada vez la ley dijo que, si le pagaba la mitad del recibo, se le pagaba la mitad del recibo si el ayuntamiento le pagó la cuenta. O sea, que conocemos el protocolo que ahora no funciona. Y no lo he dicho yo. Eso no lo he dicho ahí. Pero tiene información para poder reprendir a lo que hay hoy día. Porque no tiene la respuesta, o no ha tenido hasta ahora eso. O no ha tenido hasta ahora, hasta ahora está. Sí. La respuesta es que además tiene que compartir el ayuntamiento. Llego hasta cierto que si el ayuntamiento tiene deuda local y a día de hoy, es decir, que son los que están ayudando ahora mismo de inmediato a todo lo que se le acerca, pues, si tiene deuda, yo le debería la medida que hubiera que usar. Porque sí que es cierto que ahora está haciendo una labor encomiable en un sitio, igual que el ayuntamiento cuando, claramente, es el final, ¿no? Pero que cuando habla de la declaración, no es el protocolo que dice que ha habido hasta ahora, que lo que sería de aplicarse en cuanto al ayuntamiento, echarlo a... El protocolo real es identificado cuándo enfrenta y con problemas no no, en el sitio del real y tiene con informe, y el hecho por parte de los servicios sociales, no ayuda a la gente que no ha pasado todo y luego tienen para todo, menos para lo que se están diciendo, sí. Entonces, ¿cierto? Y, por supuesto, en este tema concreto que estamos tratando ahora, que no estamos tratando de otro tipo de necesidades que ahora habrá, y lo trataremos en su momento cuando sea el presupuesto, estamos hablando de que no se ponga ningún costejo en el pago. De ahí, por el comité, lo tengo que ver con así que el financiero de los bienes, porque yo estoy segura que al recurso habría colectivos y asociaciones que tenían el producto, siendo reales los casos a los que habría que acudir, descubrir esa necesidad. Pero ahora ya hablamos de una partida crítica y hablamos de un proceso real de investigación y solución del problema de los casos. Gracias, señora. A ver, a ver, la partida que se obtiene en la ayuda de su dicho, sobre todo a la política, se hace evidentemente con el informe de las instituciones sociales, en este caso del Servicio Social del Alineamiento, y en base a las ordenanzas que se aprobaron hace ya algunos años. Les recuerdo que en el último pleno se aprobó la modificación de la ordenanza y cumpliendo la ordenanza que regulaba ayudas sociales, y justamente se modificó por eso, porque había algunos aspectos que estaban sin intervención, algo inhumoso, y que impedían el pago de esa parte de factura, de la parte que le confundía, con lo que había puesto, que había adelantado en muchos pasos claros del interminable. Por eso tenemos deudas pendientes, y con eso se ha modificado esa ordenanza, recogiendo cuáles son exactamente las entidades que colaboran, viendo que esas entidades pueden agarrar un dinero, en el caso de que el Ayuntamiento no pede, y después que el Ayuntamiento realiza el pago. En el caso de la deuda concreta, la intervención posee a que no pueda hacer el pago, porque uno recogió la ordenanza y por eso no podría haber entendido eso, pero en el momento que podamos, por eso se ha modificado la ordenanza, y en cuanto podamos, sin lugar a dudas, se va a hacer frente a los bancarios. ¿Por qué no puedo decirlo? Solo una, aclarar una cuestión. Bueno, los ciudadanos seguramente están escuchando y no saben de qué estamos hablando. La deuda que el Ayuntamiento tiene moncarita son 200 euros. Sí, son nuestra deuda. Estamos hablando de 200.000. Estamos hablando de 200 euros, que estaríamos encantados de ponerlo para mañana mismo, pero el interventor no nos permite hacer el pago de esos 200 euros, porque entiende que el procedimiento no venía recogido en la ordenanza. Y así es. El equipo de gobierno que ha traído este pleno la aprobación de la modificación de la ordenanza para hacer frente a ese pago y que no se vuelva a repetir el problema. Y, por tanto, para darle solución. Independientemente de esa tarea, el Ayuntamiento, tratando los casos que pasan por esa comisión y los que no pasan por esa comisión, están dando respuesta a través de tres líneas. De una partida propia con recursos propios del Ayuntamiento, de una partida propia procedente de un programa de pobreza energética, que se llama precisamente así, que acaba de poner en marcha la Diputación de Córdoba, y a través de otros programas de suministros mínimos vitales de la Junta de Andalucía, a través de la cual también se está dando respuesta a ese tipo de cuestiones. Hasta que se ha puesto en marcha el programa de la Junta de Andalucía, o este programa de Diputación, no se ha parado. Se ha dicho más y menos, se ha ido haciendo frente con los recursos propios que tenían que crear el Ayuntamiento. Eso sí, siempre, siempre con informes previos de los servicios sociales y comunitarias. Eso está claro, porque cada uno tiene, repito, como decía antes, una responsabilidad, una competencia, y los que tienen la capacidad para determinar la necesidad de una familia, no es ni el alcalde, ni la concejala de la comunidad social, sino que es los trabajadores sociales, los servicios sociales. Por tanto, se ayuda en función de esos informes sociales, y desde el momento en que se tiene el informe social, de manera automática se hace frente a esas ayudas independientemente de la que sea. Por tanto, no conozco el caso concreto, pero todos aquellos casos que vengan con ese informe social deben ocupar de este Ayuntamiento sin ningún tipo de problema. de manera breve, porque ya hubo un gobierno... Sí, pero yo hubo una concesita a vosotros y uno... Sí, pero ya, teniendo la réplica y la concesita a vosotros. ¿Tú lo has dicho? Sí, pero hay su turno y la réplica. Bueno, perdón... Y vamos a hablar con nosotros, según el reglamento, que encierra... que presenta y cierra la vacuna... Sí, pero el alcalde es el único, como presidente del reglo, que tiene potestad para hablar cuando... 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 Pero si en la generación... Habla usted, si no tiene ningún problema, señora... Señora... Porque he hecho el derecho. ¿Para? A ver... Eh... ¿Se le ha dicho que se le ha traducido la denuncia? Cuando decimos que hay problema en el contra? No, no, no... Que me parece muy bien que se le ha traducido... Pero que cuando hacemos una denuncia o hacemos una mención... Ni hay ninguna vajeza... Ni hay que recuperar con el contra de la pared... A ver... Es que el problema existe. Y quien tiene la responsabilidad de la respuesta es ustedes. Y nosotros todos. Pero sobre todo, ustedes. ¿Sabes? No se le han traducido. No digan que tiene. Porque tiene. Pero en su imagen de este pueblo, que tiene el fundamento y no tiene la respuesta. Por lo menos no tiene la respuesta. Que no digo que sea de ahora. Porque gracias a... Esto se había hecho firmes desde hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que al cambiar el gobierno... Eso sí, tengo que reconocernos. Loquean las personas que antes. Ni siquiera tenían el acionamiento. Porque ya tenían asumido. Y que no iban a tener ningún tipo de club social. En los servicios sociales competentes. Porque los servicios sociales del acionamiento... Es algo que se inventó el Partido Popular. Que para lo único que sirve es para filtrar la personalidad. Es necesidad de este pueblo. Para que no llegue el cargo político. Aquí todos los concejales del director social... Han atendido a la docente cara a cara. Y no han necesitado una persona que para choque... Para que no les llegue a eso. Así que... Los servicios sociales comunitarios. Los que tienen competencias para decidir y para informar. A lo largo de la sociedad. Que tienen este acionamiento. Que ustedes han mantenido el mismo criterio. Del Partido Popular. No entiendo por qué. Ni tiene convergencia. Ni tiene autoridad. Ni tiene legitimación para hacer un informe. Sobre que ustedes se tienen que casar. Tendrán que estará mandado. Que los servicios sociales competentes. Y insisto. Esa persona está concedido. No tiene nada contra ella. En un puesto de trabajo que se cae en el pueblo. Pero que a lo mejor se tendría que... Eh... Eh... Ejucar de otra manera. Para identificar lo que usted ha identificado. En vez de hacer el registro. Y que entendría que, como se ha hecho todavía yo. Es que el político de Tumma. Tienda la problemática de Tumma. Aquí se atiende a todos los ciudadanos de cara a cara. Pero lo hace la concejada. Y también el alcalde. Aquí no ponemos a ningún técnico de parapet. No. Nadie podrá decir eso. Y hombre. La formación que tiene la trabajadora social. Únicamente. Le da todas las competencias. Para poder realizar su trabajo técnico. Que es el que lleva a cabo. Recordando eso de que no tiene competencia. Esto es lo mismo. Y así que no hay competencia. Pues lógicamente. No es así. Sino que lógicamente. Su trabajo y su esfuerzo. Yo creo que le hubiera hecho. Tener esa. Toda la competencia posible. Para desarrollar el trabajo técnico. ¿Qué es eso? Yo. Ya. El señor alcalde no ha acabado todo. No. 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 No estoy hablando de la competencia profesional. No. Y si no lo han entendido. Lo siento. Me estaba refiriendo a la competencia funerica legal que tiene. Para hacer mi informe. Para decidir a quién se le ayuda y a quién. Pues puesto que se llama. No es una competente. Súper competente. Entonces no te voy a decir tu mi palabra. Porque ya no hablo de la competencia profesional. Es que ella la ha decidido. Es que ella no hay competencia legal. Ella no. No hay competencia legal. que nos da de ahora, que la Contrator Partido Popular es una persona que puede servir de ayuda para informar, pero que lo que realmente ha hecho, no sé si seguirá haciendo a partir de ahora, lo que ha hecho ahora es servir de filtro para que la persona con problemas sociales de nuestro pueblo no llegue a la política se quede en el informe de esa trabajadora social, de la que por supuesto no dudo de su competencia como trabajadora social, hablando de la competencia legal y política, ¿eh? No te expresemos las palabras oye, vamos, nada más dentro de mi intención que indica la competencia de los profesionales en el mundo. Vamos a ver. En absoluto la trabajadora social que tiene en contacto a este ayuntamiento hace de filtro. Le vuelvo a repetir que todas las personas se tardan menos, se tardan menos, son atendidas, tanto por la concejala como por este alcalde, por tanto el filtro no hace en absoluto y tampoco la que tome decisiones, porque hay que leerse únicamente las normativas de los distintos programas, de los distintos decretos en los que dicen que son los servicios sociales comunitarios los que tienen que informar. Y le puedo asegurar que todos los informes para las contrataciones que se hacen de los distintos programas, lo hacen los servicios sociales y voluntarios, no lo hace la trabajadora social del ayuntamiento. Por tanto, no está llevando a cabo ninguna competencia que no le corresponda, sino todo lo contrario, sino porque lo que está en el trabajo del día a día, detectando pues cada vez, por desgracia, un mayor número de casos para intentar darle a respuesta y también darle esa ayuda, ese asesoramiento que necesitan para saber a qué cuenta llamar, para intentar aliviar la situación en la que se encuentra. Esa es la tarea que hace, no se la quería antes, pero sí la que hace ahora la trabajadora social. Pasamos a votación de la moción. Bueno, pues pasamos al último punto. Bueno, pues pasamos al último punto. Tiene la palabra el que va a dar. Vamos a ver. Creemos que está en el nacimiento de todos los objetivos, que lo tuvimos en el ayuntamiento. El interés de la empresa que va a ocurrir en la explotación de la gente, de sus múltiples reuniones, como todos nosotros, y su propuesta. Entre las que vamos a destacar, una empresa, que tiene que ser cumplida en condiciones que tiene el plástico de la Junta de la Lucía, del poder salir del beneficio de nuestro pueblo, por ejemplo, de nuevo ciudadano y ciudadano, que según ese sentido, el ayuntamiento recibiría un millón y medio de euros para la firma del convenio de explotación y el 10% del beneficio de dicha empresa, además de todo esto, dice la empresa, que aportaría 5 millones de euros en mejoras para nuestro pueblo a la concesión de la explotación. También nos habla de la creación de 300 empleos directos. Todo esto a cambio de la explotación del cerco durante 50 años con el compromiso de sustitución y entrega de los terrenos que haya sido aportada. Mi ruego a este pleno es pedirle a los diferentes grupos políticos su posicionamiento en este caso y que en realidad está dispuesta a sentarse con todo y estudiar la profecidad de este aeropuente y darle viabilidad a su negocio. Ese sería un ruego. Hacemos todo... Sí, sí. Me dije a un ruego de la regularización de pago de las naves de los polígons industriales. También preguntamos si ya tienen todos los representantes que firmarán en el pacto por el empleo. Si se van a meter obras de encuesta en valor del parque Rodríguez Cantero y el tramo de carretera que conduce a los huertos familiares. Si se ha abandonado nuestra propuesta de la creación de huertos sociales, aparte de la jornada de formación que se cubre en el ayuntamiento, verdadero y social, verdadero y la sociedad. Si se van a poner en marcha a corto plazo la comisión de contratación. Si se ha avanzado en la ampliación y reestructuración de la plantilla de la policía local. Lo que me pregunto es, ¿la tierra que viene por este ayuntamiento sí que las ha enviado por río, para los impuestos por número industrial? ¿Quién las está explotando? ¿Y qué beneficio está reportando la venta de los sectorios sobre el que hay algún beneficio? Si estamos avanzando en la futura puente en valor y gestión del orden rural y la resiliencia de los pacitarios, ¿por qué no se van a hacer públicas la lista de las últimas contrataciones realizadas por el ayuntamiento? Y rogamos que se le capen la pintura de uno de los dos pasos de cebra, de un cultivo, o cultivo, ¿no? Enfrente de la iglesia de Santa Barbara. Y si me lo permite, hemos recibido la respuesta de la consejería sobre el tema de esto industrial, de la pregunta que ante un solo para la ventana Elena Bortel, y hemos recibido el periodo de la respuesta del consejero, que dice así. En respuesta a la pregunta formulada, bueno, usted le va a botar con un sorcimiento que los resultados de análisis cualitativo de riesgo preliminar no constituyen una declaración formal de suelo contaminado, ni define un proyecto de descontaminación adecuada. Sería preciso contar un adecuado estudio de calidad de los suelos, que abarque tanto la caracterización de detalles de los mismos, como en su caso, ese objetivo análisis cualitativo de riesgo, ajustado a los requerimientos establecidos en la normativa vigente. La declaración de suelo contaminado, la declaración de suelo contaminado, aprobación del proyecto de contaminación y de clasificación del suelo contaminado, es competencia, solo e inclusivamente, del ayuntamiento de Pellín de la Puebla. Correspondiendo a esta consejería, el asesoramiento y formación a aquellas entidades locales que lo soliciten, como se establece en el regreso de suelo contaminado. En esta línea de actuación, nos dice el consejero, el pasado de que se descubre la reunión mantenida a solicitud de un vegetado ayuntamiento, se tramitará una conclusión realizada por parte de la posibilidad. En este momento, nos encontramos en una fase de estudio que el presente crecimiento de convierte de colaboración o que ha citado el ayuntamiento para el estudio de la calidad del suelo a través de los instrumentos de desinestación disponibles. Solamente no creo entrar en el pleno para dar conocimiento públicamente a todos los documentos públicos. Bueno, en estos últimos días, a través de la prensa, hemos tenido noticias de una buena noticia, perdón, por la reiteración, de la sentencia en favor del interés del mes del pago obligando al Ministerio de Industria y de Energía y Turismo a pagar los distintos milagros que se le han vendido para la construcción del polígono agro-tecnológico. Por cierto, resultado de una larga lucha del ayuntamiento vecino de la anterior corporación y de ese punto. A raíz de esta noticia, también vemos en presa que el señor Gustavo, el representante del PSOE Apolo, al final de los congresos, pide al gobierno que, por favor, no recurra esta sentencia como ya hizo con la del Principado de Estudio. A respecto de los fondos pide, es que esto es recurrente. Este grupo que habla, que lo diga, ha hecho los deberes que deben hacer dentro de su marco de acción, no tenemos otro, primero presentando una opción del Pastor por el Peón, en el que dentro de los vuelos se solicitaba que se reclamara lo que se adentra a la Administración, tanto regional como central, lo diferente al fondo de las mineras y la incorporación al tercer plan de la minería. También hicimos la pregunta de nuestra parlamentaria, además de lo que el compañero acaba de comentar, pues sobre la intención de reclamar los fondos mineras por esta, por la Junta de la Lucía, eh, creo que UDPN también ha hecho algo al respecto, o sobre un recurso, o y tal. Entonces, eh, los grupos aquí sentados, hacemos, eh, tenemos la obligación de realizar todo lo que esté en nuestras manos, pero tenemos que no son suficientes. Entonces, mi pregunta, o vuestra pregunta, este grupo, es, ¿va usted a instalar a la Junta de la Lucía a que rebrame al gobierno central los fondos mineras que le corresponden a esta robanca, y concreto a Peñalón y a Colombo? Otra, otra pregunta, pues también casi que recurrente ya, sobre la ciudadana. No, no va a ser una tragedia, va a ser un avión. Un ruego. Eh, no sé si existe un convenio, en su momento existió, un convenio firmado por, cierto, por, por Luis Aruí, con, con la gerencia, con la administración general del catástrofe, de colaboración en materia de gestión catastral, y que, eh, no sé si existe ahora mismo ese convenio, si se mantiene, si se, eh, derogó, no, no lo vamos a ver. Entonces, si existe ese convenio, seguramente existirá una comisión de seguimiento, y en el que nosotros, si existe, ahora me lo contesta, le lograríamos que luchar en esa comisión, porque a las personas que se les ha regularizado el valor catastral, de una forma, de una forma, brutal, que le llame usted que luche porque no se cobre la reproductividad, y no se le está tocando decirle esto a Anaís. Eh, se lo digo porque tenemos noticias de compañeros, alcaldes, que lo han conseguido, lo han conseguido. Y le pedimos, por favor, que a usted, todo lo que esté en sus manos, para poderlo hacer. Bueno, empezando por Tirol 2000, una empresa que desde hace ya bastantes años fue rondada en nuestro municipio, haciendo propuestas, que quiere sacar beneficio del material del Fesco, y que sí, con ello, que tendría beneficio del municipio, y del tema. Yo creo que alguna parte de las que estamos sentados hemos tenido contacto con ellos, hemos hablado con ellos, y creo que tenemos, pues, cada uno tendremos nuestra particular opinión. Pero es verdad que en los últimos meses, pues, parece que han reactivado ese interés, y es verdad que quizás, pues, habría llegado un aumento de que realmente, digamos, si estamos a favor de ese proyecto o no lo estamos. Yo creo que lo más conveniente, y se le parecería a todos los grupos políticos, es que un representante de cada grupo político nos sentemos con la empresa, la empresa nos comente en el informe de cuál es su intención, y sobre todo que nos demuestre. No solo nos cuente, nos diga, yo quiero, yo quiero, yo quiero, sino que, ¿a qué se compromete usted? ¿Qué paso se compromete a dar? Que confirme que lo que está diciendo son palabras, sino que son hechos, para que de una vez por todas, o bien le agarramos la puerta o se la cerremos, pero no tengamos que estar, pues, a lo que nos sometemos en el día a día, 50 llamadas de teléfono diarias, 300 correos electrónicos, y como buena parte de los que estamos aquí, unos han estado y otros, estamos, y sacemos el tema de una vez. Respecto al tema del pago de las claves industriales, a través del Consejo de Administración de la Vista Pública, con un tema que se está analizando, y, bueno, en la última reunión del Consejo, pues, vieron, por un lado, las solicitudes que en este momento había, desde el municipio, solicitando naves, alguna de ellas venían acompañadas de su memoria económica y memoria del proyecto, otras no, y entonces se acordó en ese Consejo, pues, dando un plazo a los que no habían presentado solamente la solicitud, pero no la memoria, que tuviera la posibilidad de, en 15 días, realizar esa memoria y hacernosla llegar. Esos 15 días han pasado, y en el día de ayer, pues, ya se estaba fijando la fecha del próximo Consejo de Administración, que creo que es después de, no sé si en la primera semana de diciembre o después del colegio. Por ahí se va a celebrar en la que se va a acordar. Primero la aplicación de la clave independiente, y, por otro lado, los pasos a seguir para regularizar la situación de los que ahora mismo están. Hay algunos que vienen haciendo frente, mes a mes, al pago del alquiler, pero tienen los contratos vencidos, lo que se está en estos momentos es regularizando sus contratos, ofreciéndole, pues, una prórroga de lo mismo por un periodo de tres años, que es lo que ha acordado el Consejo de Administración, para regular esa situación y pueda seguir haciendo el pago del alquiler. Y aquellos que no, pues, el próximo Consejo de Administración decidirá qué medidas toma para que, al final, pues, todos deteneran las mismas condiciones. No tiene sentido que todo se vea difícil entre unas naves que son propiedades de los ciudadanos y ciudadanos municipios y que unos paguen y otros no, porque, al final, es formal a la de competencia del que hagan. Respecto al tema de la carretera con los nuestros familiares, como habrán visto ustedes en los medios de comunicación, que se ha acordado con la Diputación de Córdoba que, dentro de un remanente que tenía las naves del servicio de carretera, se va a llevar a cabo antes del 31 de diciembre, el arreglo de la carretera hasta los puertos familiares. Él estaba en la imposición pública y será por tres días cuando adjudiquen la obra y se pueda llevar a cabo. Respecto al parque, al meditero Rodríguez Cantero, precisamente esta mañana un equipo de personas ha empezado a trabajar en el parque, realizando tareas de limpieza, la adecuación de aquellas zonas, para que no se ponga un riesgo, porque nos habían llegado determinados, como a todos, pues determinadas informaciones, diciendo que estaban en las mejores condiciones, incluso que había situaciones de riesgo, como eran determinados pozos que estaban abiertos y demás. Y precisamente esta mañana han empezado los trabajos. Respecto a los puertos sociales, se celebró la jornada en colaboración con la Universidad de Córdoba y con la Diputación de Córdoba para hablar de agricultura social y por parte del Ayuntamiento, desde el área de medioambiente se están analizando, junto con el área de urbanismo, aquellos espacios, aquellos solares que hay en el municipio, titularidad del Ayuntamiento, aunque no se va a cerrar solamente a los que sean titulares de los del Ayuntamiento, sino también la posibilidad de incorporar algunos solares que se han privado para podernos ofrecer y poner en marcha el proyecto de huertos sociales. Ahora mismo lo que se está haciendo en el análisis y la búsqueda de esos sonores. En cuanto al pacto por el empleo, estábamos pendientes de que tres entidades nos hicieran llegar a cual era el miembro que iba a formar parte de la misma, una nos ha llegado esta mañana, nos quedan dos, una en la Universidad de Córdoba y otra en la Universidad de Córdoba, aquí del municipio, que se les ha dicho que no la van a llegar en esta semana, por tanto, en cuanto la tengamos, lo que haremos es convocar ya la comisión. Respecto a la policía local, bueno, pues lo hemos comentado alguna vez, somos conscientes que es necesario sacar nuevas plazas de policía local y la intención es que se recojan en el próximo presupuesto de la de para que nos permita sacar la plaza porque es un paso previo para poder llevar a cabo esa convocatoria. Respecto a la utilización de los terrenos de la currilla, en este ayuntamiento, no existe constancia de que el suelo no esté utilizando nadie, que se esté beneficiando de ello, en caso de que fuera así, pues lógicamente habría que hablar con ellos de por qué se está haciendo, porque es un titularidad del ayuntamiento. Respecto a la residencia y el rural, bueno, la residencia y el rural, que teníamos la valoración del año, de lo rural seguimos, nos falta el tema del SPAC para mantener la valoración definitiva de los daños y, bueno, una vez que la tengamos, pues tomaremos decisiones. Respecto al hotel, sí es cierto que hemos tenido contacto con algunas empresas que podrían estar interesadas y la intención es que, si ese interés se mantiene, pues lógicamente ponerla en servicio lo que es posible. Respecto a la residencia, pues estamos hoy. O pendiente de que los técnicos de la consejería que iban a venir en este mes de noviembre ha visitado, pues me ha venido esa visita y seguir dando pasos y poner en marcha la autorización de funcionamiento que se dejó caducar en la anterior legislatura. En cuanto a las contrataciones, ¿qué está haciendo el ayuntamiento? ¿Por qué no son públicas las listas? Porque lo que hace el ayuntamiento es cumplir lo que recoge el decreto. Las últimas contrataciones que se están haciendo en marcha, que se están poniendo en marcha, aparte del PEP, son los contratos del decreto de inclusión social, en el cual se recoge que por la ley de protección de datos no son públicas las listas, no es otro motivo. Es más, en un principio, para el que le habla manifestó que se iba a hacer pública y se lo dijo, pues, no aparece a la licenciana hasta que analizábamos el decreto y vimos que impedía que se hiciera pública esa... Lógicamente, a cada uno de los usuarios se le da la información de que se ha sido seleccionado o no y tiene, lógicamente, pues, derecho a hablar con servicios sociales y comunitarios, que son los que, en definitiva, han hecho la valoración. El ayuntamiento lo que refugió fue a casi 300 solicitudes que se presentaron en el periodo que estuvo abierto, que se pasaron a los centros sociales y comunitarios, que son los que han realizado el informe definitivo. Respecto al paso de Antonio y de Llanos, todos nos encontramos ahí. Y, además, lo hablábamos el otro día, le vamos a pedir ayuda a Valle de Antonio para que abusemos un poco de la confianza y aprovechemos, pues, bueno, que su apuesta por la poesía visual sea capaz de utilizar uno de los pasos de peatones para hacernos un poema visual que, lógicamente, lo haga mucho más entético de lo que es y eliminemos, pues, de una manera definitiva, pues, los problemas que está generando. En cuanto al tema del cerco y la respuesta que le ha dado poseído, yo agradezco, normalmente, que la hayan leído, porque van en sintonía, he ido diciendo, a lo largo de los diferentes presos, en ese momento había una afirmación tajante de que estuviera contaminado, sino que era necesario un estudio para conocer el grado de contaminación y si lo hay y dónde lo hay y que se estaba trabajando en la elaboración de ese borrador. Hemos vuelto a solicitar a la cita con un director general para intentar impulsar con ese borrador y poderlo llevar a cabo la firma de su convenio lo antes posible. Respecto a los fondos, los fondos mineros. La pregunta me la podrán hacer una y diez veces. No es que lo voy a dictar, sino que lo venimos dictando. El que le habla, como dice este tipo de gobierno, y hablamos de el señor Arturo Hurtado ya muchos años dictando al Ministerio a que, lógicamente, pues, mantuviera los fondos mineros en la comarca del Guariato y lo vamos a seguir haciendo. Una vez que se ha vuelto a nombrar a la directora general de Minas, porque cuando hablamos de este tema en el anterior pleno no había nadie que ocupara esa plaza y así, pues, desde el día siguiente a que fuera nombrada, si este ayuntamiento le ha solicitado una reunión para volver a tratar el tema y además nos alegamos enormemente que sea la misma que ya estaba, porque ya conoce el tema y una vez que ya el tema de Arcolla está quitado el medio, pues, pues, vamos a poner todos los esfuerzos para que la Junta de la Lucía presente ese recurso que todos queremos. Y respecto al tema que hacía referencia al catastro, relleno, si me da la información de qué municipio, y para poder preguntarle cómo ha hecho, lo hacemos, pero sí le puedo asegurar, y lo hemos dicho montones de veces, que si hubiera un mínimo requisito, este ayuntamiento lo haría, pero tanto Gabinete Jurídico, Hacienda Locava, como de la Diputación de Córdoba, como de la adherencia del catastro, afirma que lo que pone en la ordenanza el ayuntamiento tiene competencia para modificarlo, como así lo hicimos y modificamos el título impositivo, pero lo que pone en una ley de entrada y tiene que modificarlo lógicamente que es un gobierno de la nación y no es el ayuntamiento. Pero si existe esa posibilidad, pues yo le agradezco que nos lo diga y la exploraremos para ver si exactamente es la misma situación que tenemos en el municipio y decirnos. Partido Popular. Gracias. El otro sería, por respecto a si existe en forma de serratial de la policía local sobre lo que hace el operador el tratado por serratial de la policía local y el tratado por serratial de la policía local. Si existe, si existe en un buen país y si no, pues que se puede pedir. Bueno, respecto a que me he dado al mercado público, os anota la cejala de un alineo en la Universidad de Sudiofiano para tomar las medidas pertinentes y se tomen las medidas. Y respecto al informe de seguridad vial, la forma de jugarse llegó a cabo como entre la empresa y la propia policía local. No hay ningún informe por escrito, pero la decisión de cómo hacerlo la tomaban conjuntamente para practicar lo que hace. No hay ningún informe. Hola, ¿qué quería hacer? ¿Qué quería hacer? Porque llega la de la Constitución, cuando se ha puesto los valores de Navidad, la calle está cortada, o sea que no se analizan, no tendrían a hacer ningún vehículo. Sí, la primera de la febrera, cuando se hace, cuando se colocan los valores de la numera o mando de Navidad como de la numera de la feria, se le envían los valores por otro escogido. ¿Cómo? No, no, no. Simplemente, esto va a ser situado en la red a la derecha, en la red, la hace gente y, claro, en el periodo técnico se conozca, pero no se llama que suele ser su vida, no se le va a querer que suele ser su vida. ¿No lo pira a él? Sí, yo creo que tenía otro acceso, que no lo va a hacer para el espacio, ¿o qué? ¿Puede venir? ¿Puede ir? 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 Un problema digo de pueblo, un momento que puede ser la cosa, porque como sabrán viendo cinco de inversiones en el 2010 vale 167.000 euros que tiene mucho esfuerzo para que consiguió un momento tan emblemático para que se recorrego y en particular para distintos de media doña Pues se ha abandonado. No digo ahora, esto ya ha abandonado desde el gobierno de la República. Pero si vamos a ver también si van a hacer un tipo de actuación ante eso y que el presupuesto pueda estar para ellos y obtener alguna ayuda pública o un tipo de financiación. Gracias. 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 Hablaban de la posa, pero hablaba ya de la posa, pero de cualquier otro rincón del municipio, por de gracia, en los que hay de deterioro, también hablaban que se optó que el se llevaba a cabo un proyecto porque esta ab pierws toida laboral, ¿vale? Entonces, en esta et terciora appreciate llevar a cabo un proyecto, pero lógicamente para llevar a cabo la rehabilitación de algo hace falta dinero por lo tanto, hay que ir buscando dinero y hay que ir dando respuesta a poco a poco en función de la disponibilidad económica, luego también con el mismo dinero se puede hacer todo si se está haciendo una cosa, no se está haciendo otra también hay que, creo que es importante valorar eso, que no es que no se esté haciendo nada que se está actuando en otros lugares en otros puntos del municipio que también, lógicamente tenía deterioro y hay que llevar a cabo pero lógicamente cuando se pueda se llevará a cabo una mejora de las instalaciones de la poza, igual que de otras partes del municipio respecto a la calle Mercadona, no la calle Constitución la calle perpendicular Constitución, pues ahí había un acuerdo de este ayuntamiento un acuerdo de este ayuntamiento para llevar a cabo el asfalto desde la esquina de arriba a la puerta de Mercadona no es que el gobierno entra y se sienta con Mercadona pues le insistimos que eso para nosotros entendíamos que era un parche porque al final se le da la medida que haya faltada y la otra sin la falta hemos conseguido el compromiso de Mercadona de que el asfalte en su totalidad desde la esquina de arriba hacia abajo lo mismo que nos pidieron debido a que se aumentaba la longitud que tenía que asfaltar superaba los 10.000 euros de inversión y nos pidieron que entonces no podían hacerlo en 2015 sino que le darían en el primer trimestre desde donde estamos deseando que empiece el año nuevo para que nos asfalten la calle en el principio hasta el fin respetando la otra es que el anterior pleno que usted me hizo referencia a un mismo cuando di la respuesta se me pasó ser contéril seguramente que no es una cuestión de buen gusto ni de estética ni de al menos este tipo de gobierno no lo veas sino de darle solución a un problema y si tengo que elegir en hacer algo bonito o querer solución pues me quedo con dar la solución antes de que quede bonito y hoy en día se podrán sonreír uno o dos alegra porque tiene un sitio donde empecé pero sobre todo tiene un sitio donde está donde está y además cercano al municipio y cercano a los servicios del municipio que era algo que no pasaba hace apenas tres meses por tanto yo creo que independientemente de que sea más bonita o más fea sea la de verano o la de invierno como se dice por ahí pues da respuesta a una necesidad que tenían los usuarios del autobús y era tenerlos cercanos y no tener que ir a mitad del polígono a estar a la intemperie porque ahí se estaba a la intemperie y aquí no está el intemperie y claro que lo vamos a tirar y si todo va bien lo vamos a tirar en cuestión de día pero no porque no lo pide usted sino porque no lo pide porque va a hacer falta para ejecutar la obra que vamos a llevar a llevar a cabo por si no lo sabe y aprovecho que me hayan hecho la pregunta la primera actuación que era la actuación de la parcela donde la única la actuación de autobuses era un proyecto que dotado con 80.000 euros dentro del marco del programa de proyectos financieramente sostenibles de la dictación de Córdoba que aprobamos en este pleno bueno pues ya la diputación le exigimos a la diputación que solamente le pidiera el presupuesto a empresas locales le han pedido a todas las empresas locales de la construcción que nos ha repitido desde la asociación de empresarios lo hemos estado dejando con ellos para intentar que nadie se quedara afuera y se les ha pedido a todas presupuestos porque la diputación solo quería pedir tres presupuestos por la cuantía y el que lo hemos pedido que le pidieran a todos se les ha pedido a acabar el plazo y creo que tres empresas de la localidad han ofertado por esa obra y en estos días se está llevando a cabo la comunicación de la República por la base de manera inminente estará abudicada y estará en el inicio de esa actuación por tanto para que inicie iremos a tirar esos cinclados porque lógicamente le van a estornar así que esperemos que sea en función de días que le den un crédito pero que no sea bonito pero que dan respuesta a una necesidad que tenían los ciudadanos ¿qué hacen los oficiales del Ayuntamiento de las Horas del Perio? pues bien trabajar no es algo que sea nuevo ha pasado en esta ley de la tierra la anterior la obra la obra siempre los oficiales del Perio echan una mano para que se lleve a tiempo y se culmine el compromiso que se asume cuando se solicita la obra por eso están los oficiales del Perio de las Horas los oficiales los oficiales del Ayuntamiento pues están en las Horas para trabajar que es por lo que cobran y por lo que todos los ciudadanos de este pueblo y pagamos lógicamente su salario respecto al tema del Miner y el caso del Miner lógicamente todos nos congratulamos y le podemos llamar y tal antes del 20 de diciembre seguramente tendremos ese encuentro con la directora general de Minas porque ella conoce el alemán de la sentencia porque se la hemos mucho llegado y porque sabe de la necesidad y de la objeción de hacer ese encuentro y respecto al tema del cierre de la propuesta del cerco y demás en la propuesta del consejero lo decía tajantemente se han hecho estudios pero el estudio de caracterización de toda la parcela del cerco no se ha hecho por lo tanto cuando lo tengamos y cuando se haga si nos dicen que lógicamente tenemos que vayar a purallar el cerco y que el raíno entre nadie lo haremos mientras tanto pues lógicamente y cuando usted dice que usted no se ríe es que son timbrados son cobertivos son echado usted como quiera como lo están llamando a la gente con lo cual muchas veces el hecho de hacer las cosas miedas que hoy que al menos trabajan las cosas miedas malas lo ganamos por lo menos el decenio o sea se lo digo con lo que repito de público pero y a otra cosa que me vamos a leer a contestar ¿qué hacen los operarios del ayuntamiento con la mano? yo no sé si afronta la lengua pues lo voy a decir absolutamente es que no me entero si el técnico del ayuntamiento hace de encargar el encargado hace de operarios o dos peores los operarios hacen de encargado el técnico al mismo tiempo no le da los informes realmente le dirá que le da una buena con esto y yo ahora y ya va yo le he hecho una pregunta porque si va a tomar conciencia y actuar en base de creyentes que ya he hecho la propuesta de medio ambiente en lo que es para el gobierno que le ha hecho en el movimiento para que se cerrarse la puerta de la voz cuando ya hay estudio de caracterización y de viejo en el que se concluye que hay viejo en el misilio para la salud no es que va en el derecho de hacer pero la voz es donde sí que hay un tiempo y hay un tiempo que identifican y concluyen que hay viejo en el misilio para la salud pero esto es lo que me parece que me suplica ya desde el año lo que se hace y esa puerta en concreto te la pregunto no lo hemos dicho nosotros lo dice la propia de la edición que tenía un gran que nace el gobierno el tercer análisis de la voz de la voz de la voz que no se ha hecho y que tenía la inmediata orden de cerrar esa puerta al tráfico logal ahora usted le dice que no lo ha fécurado esa es su cuenta pero con lo que estamos esperando que se la requiere todo duro entonces esa zona está caracterizada y de la análisis de la voz bueno le reitero la pregunta que ahora el consejero representante de la unidad en el tratamiento y que dice que es necesario llevar a cabo su estudio cuando se lleva a cabo su estudio se tomarán las decisiones volviendo a a la parada provisional de de autobús se puede hacer algo precioso podemos hacer un palacio pero seguramente tardaron siete meses y había quedado una respuesta inmediata a los ciudadanos que estaban soportando las altas temperaturas en mitad de un descapado a la intemperie y que después del verano venía el invierno y si venían una noche como la de hoy allí a la intemperie ahí por lo menos están protegidos o por lo menos tienen cerca áreas para poder para poder economizarse si así lo requieren por tanto si hay que dar una respuesta rápida pues tienen que tomar excepciones que sean rápidas y no hacer algo que se está de siete meses en la cera y se iba a hacer antes el proyecto que vamos a poner en marcha dentro de hoy y me dice respuestas a los trabajadores si aquellos trabajadores que se dedican a contarle los chines a ustedes para que vengan aquí a reportarlos se dedicaran a trabajar todos los ciudadanos en este pueblo estarían borbillosos de pagar el social que se den a trabajar si te ninguno es que los trabajadores que te den parecen se den en la calle señores 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 han hecho su intervención han tenido su tiempo de réplica se les ha acabado su intervención le he dejado no le he invitado a que lo hagan pero se ha acabado su intervención pero como veo que su concejala Rodríguez quiere hacer una pregunta o sea permitimos que la bueno yo solamente quería hacer un inciso y la verdad que no me he intervenido pero como estoy leyendo que se está reiterando varias veces que se ha dado respuesta para que se pueda utilizar pues los ciudadanos de ahí que se han puesto como una acción de los autobuses yo quería hacerle a usted saber que es que no se le puede dar utilidad ninguna porque es que la gente cuando vamos a coger el autobús lo hacemos fuera no nos metemos dentro porque es que el agua entra desde la flanja que hay el troto se ha volado la otra no está totalmente terminada o sea que es que la utilidad en realidad tampoco se le puede dar esa defensa un poquito para que bueno estéticamente estamos de acuerdo de que lo bonito pero es que la utilidad tampoco se le puede dar si por concluir el tramo cuando duele cuando no llueve no hay tramo que sea el tramo pero bien ya la escucha escúcheme que vuelva a decir que es cuestión de diálogo la tirada por tanto no la vamos a decir esta más tan grande imposible y yo voy a hacer un ruego nunca lo hago y yo lo voy a hacer le hago el ruego a la secretaria de que para el próximo pleno traiga las cartas de agradecimiento que este ayuntamiento ha recibido desde que se ha ubicado la parada provisional en ese sitio desde años de este pueblo así como desde años de otros municipios más cercanos que agradecen la decisión y agradecen que tengan un lugar donde corrijarse aunque no sean bonito por tanto en el próximo pleno se las traeremos para que tengan conocimiento de ello ¿de acuerdo? bueno pues damos por finalizado la sesión gracias 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 por ver el video.